¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un tutorial así rapidito para hacer este maquillaje sin un tono azul que también nos sirve para el invierno, pero bueno, como viene el verano pues vamos a usar colores más vivos. Así que vamos a comenzar. Gracias por ver el video. 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 Espero que os haya gustado. Gracias por ver el video.